Hola yo soy Katipin y estamos en un nuevo vídeo en Traitor Beta y si como vieron acá en la pantallita ya hay una actualización que significa como el rancho, algo así, un mapa, una nueva pistola y como siempre una mascotita super kawaii que es un pony y me encanta su sombrinito, me encanta, no sé, pero bueno como ya vieron pues aquí está, ahora vamos a entrar para verla mejor entonces ahorita que nos cargue entramos y se las muestro, ahí está, uy voy a recamblar el día, bueno, mejor ahí está, quito esto y ¡ah! tengo que cerrar la ruleta, bueno ahorita llenando la ruleta les explico hay un nuevo mapa que es un rancho, más o menos, como una granja por ahí, más o menos y tienes que escapar de ella con una pistola, si no tienes la pistola, pues no te la puedes ganar pero si la agarras y te la ganas, pero tienes que ganártela es capaz y es como un rifle, de hecho más que pistola, pero la agarras en el mapa del este, ¿cómo se dice? ah, del rancho, la agarras y cuando escapes, como Sibilian nomás, te la ganas, o sea, te aparece en tu inventario si, si la agarras y, y literal, aparece Victoria y tú no has salido de ahí, no te la da, así que, bueno, aquí está el pony les digo que está súper kawaii, miren, me encanta ese sombrerito, me encanta todo la verdad, lo que me gusta mucho bueno, está todo lo demás que es este y este que me encanta y también acá está, pero, el pony cuesta gemitas, ¿cómo se consiguen las gemitas, Katy? pues girando la ruleta o comprando con robots yo estoy con la ruleta porque no quiero gastar robots también solamente en eso pero cuando llegue a esa cantidad, a lo mejor si me compro el pony, o, o, más cosas, depende entonces, giramos la ruleta, no me acuerdo que me salió mmm, me salió money, sí, money, ok bueno, ahora sí, vamos a esperar a que nos toque el rancho porque no nos aparece aquí unos momentos después bueno, ya estamos en el rancho y nos encontramos con... ANA PAWCH no estamos hablando por ramada, pero por lo menos estamos entrando por el rato, así que vamos a intentar grabar yo voy a grabar el rato, OKIST espero que veas este video así que vamos a intentar conseguir el rifle con la pucha, espero que me vea, si no... ya se depende bueno, si alcanzo, está bien XD CD ¿qué es eso? bueno, ya estamos en el rancho eh, eh, por suerte estamos acá enfrente de la casa no me puedo subir, no sé si me toca trayector ah, bueno, eh, ah, bueno, ah, eh, ah, bueno, guardia no me puedo subir pero mira, aprovechando voy a subir esto ¡súbete! 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 ¿dónde está? acá, 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 acá está ¡aquí está el rifle! ya lo agarré en iPad, digo en iPad en computadora si no, no ay, no puedo esconder aquí si, no me ven ¿verdad? ah, bueno, ahí sí ahí está, ahí no me ven no, pero por ahora no vamos a por el money y intentar escapar después así que primero el money y ahora les platico qué me pasó ¡ah! ¡soy muy tarde! ah, platico a una persona platico a una persona ¡pucha ahí! ¡pucha ahí! por lo menos sé que ella es buena pero ese no porque me quiere matar así que todo ya está bajo se me inundo ¡se me inundo! ¡ah! ¡mucha gente! tengo fobia a la gente ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡no! la excepción no, yo me voy porque no quiero ver cada vez de de una pouch ¡ah! ¡ah! ¡no! ¡no! aprovecho y me voy acá y me da money y si hay gente me voy corriendo para la nada pero me voy a correr porque ya ya me voy corriendo ¡eh! no puedo escapar bueno, le sigo es que estoy jugando Roblox ¿sabieron? ¡no! ¡materme! ¡materme! me voy en Roblox bueno, me voy ya me salí de Roblox todo bien todo bien todo bien ¡ah! ¡ah! ¡ay dios! me dio un buen de miedo que traigo el rifle traigo el rifle te puedo matar pero no vas a usarlo así que no ¡ah! ¡ah! ya está abajo oye, ¿qué onda? ya todos están abajo ¡ay dios mio! pensé que era una persona real espantapájaro es que ese espantapájaro nunca lo vi por eso esta puede ser una zona de Halloween de verdad ¿se vieron? vamos por acá no tengo ya de dónde está acá pero es como la zona de mecánica algo así más o menos ¡oh! carrito carrito rojo con un barril otro me recuerda barrilito que se murió bueno que se murió ya está bien eh siete segundos para la extracción cinco cuatro no 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 tres dos tres dos ¡sí! ¡lo logré! ¡lo logré escapar! ¡lo logré! ¡el flema ha conseguido! era lo único que te faltaba ah bueno menos sí bueno ahora vamos a ponernos el rifle obviamente es goldie mira mis cielas si me toca agente secreto voy a estar con esta cosa con esta cosa voy a estar esto está nooo esto está perfecto me encanta me encanta y a la primera eh a la primera para que vieran de hecho fue mi primera vez jugando esta cuenta es que intenté con mi cuenta secundaria y y la verdad fallé y ya no quise grabar pero mira la suerte está de mi lado y me dio suerte y bueno chicos estamos con Ana Poch de hola porque ya estamos en llamada oliwi bueno ya estamos votando por el rancho obviamente para poder bueno para ver si para ver si agarra la metralleta y yo ya la tengo por cierto ya me la gané así que te voy a ayudar para que sepas como ganártela ahora sí ok mientras tengo en tu cabeza no ti 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 sabes que hay un poni que sé eso está muy cabezon es un poni pero está más chiquito si lo compras está muy cabezon ya lo sé sí bueno sí un poco bueno vente sí ya lo vi te los mostré hace rato a los suscriptores pero ya está menos miedo a ser alucinada menos miedo a ser alucinada a menos miedo a ser alucinada bueno sí está más tierno, por lo menos. Oye, ¿dónde estás para ayudarte? Estoy aquí haciendo unas pereitas, nada más que me apareció esto que dice que soy. ¿Dónde estás? Estoy en una casita, el otro es la del medio. Sí, ahí quédate, ahí está la metralleta de esa cosa. Pero dime, ¿dónde estás? ¡No, ya agarraron la metralleta! Mira, es que, mira, ven, la metralleta cuando empiece otra partida va a estar aquí en la fogata, aquí arriba. La tienes... Ah, bueno. Listo. Ok, agárrala. Y ahora tienes que esconderte para poder escapar y poderte llevarte a la casita. Esa chica es la asedora, la vi matara al malo. Ah, bueno, yo me voy. No, me mató. Ah. Yo me mató a otra. Ah, si te matan ya no puedes tener tu metralleta. O sea que para la otra vamos a ayudarlas a la pocha a tener esa metralleta. Bueno, es un rifle, es un rifle. Ni siquiera es una metralleta, ¿para qué se pasa? Yo no sé qué es una metralleta. Ah, bueno, es un rifle. Ya no sé ni siquiera. Aquí está tu cuerpo. Me mataron por... Me mataron por ver tu cara. Ay, Dios. Oye, es que me mató. Tiene una cara atrás de él. Qué onda, qué feo. Qué onda. Bueno, ya estamos en el rancho con Anatochi y su muñeco de nieve kawaii. Es que está muy bonito. Sí. A ver, volteame a ver. Volteame a ver para que salgas. Me parece que se le hagan sus ojos, pero muy bonito. Volteame a ver. Ahí está. Ya sales bien. Bueno, para los que pedían que jugara con Anatochi, pues aquí está, miren. Si les hice caso. Hello Moto. Hello Motos. Síganme en Roblox, ya. ¿Qué es? Eh, yo soy... Si verían, como siempre. Sí, a mí no me ha parecido. Esta ya me ha parecido. Sí, otra si verían. Oliwist. Oliwist. Hello Moto. Hello Motos. Miren, unas gallinitas bien bonitas. No puedo pasar para con sus huevos. Bueno, aquí hay un huevo, así que no te preocupes. Aunque dos huevos son terroríficamente grandes. Sí. De hecho, sí. Bueno, ve por tu desta, yo te acompaño. Creo que se... Ay, no. Y te maté. Te maté. Oye, espérate. Ok. Bueno, Anatochi ya no quiso jugar. Bueno, ok, no. Es que se murió y ya. Pero, vamos a seguir jugando. Oliwist, acá está. Oliwist, acá está. Bueno, como ven, aquí ya estamos. Pero ella muere. Aquí está su cuerpecito. Y bueno, acá. Uhhh, estoy buena en este juego. Pero no le puedo. No me pise. No sé si me estás pisando, pero a mí sí. Tú vela por ti misma. Si me sigues pisando, cuando yo te monto, te voy a pisar. No. Ya pues, no puedo hacer esto. Yo quería trabarme a la computadora. Porque en un video me trabé y estaba aquí escribiendo. Así como, oliwist. Oliwist, acá está su cuerpo. Hola Traitor conmigo. Bueno, equipo Traitor. Es que me tocó con un niño, pero ya. Faltan una, dos, tres, cuatro personas. Sí, falta... Oye, ¿dónde están las demás personas? Ayúdanos. No sé, déjame ir a buscar. Una está haciendo la casa grande. ¿Esa es? ¿En dónde? Es tu compañero. Sí. La otra está con cantarilla. Creo que es cantarilla. ¿Y cuál otra? Creo que es el cantarillo, no sé. ¿Y dónde hay otra más? Parece que dos como en un lugar. Creo que es el cantarillo, no sé. Mira, caí y acá ya mataron a este. ¿Cómo está? No, su compañero ya la va a matar. Ah, bueno. ¿Y la otra? Y la otra está en un lugar que está en frente de la huerta de calabazos. Mira, acá está. ¿Y otra está en el huerto? En la casa que está en el huerto. ¿Cuál casa? En la casa que está en el huerto de calabazos. ¿Cuál? Ah, mira, acá hay otra. En la casa que está en el huerto de calabazos. ¿Qué es esto? Ah, se quedó paralizado. Ah, mi compañero tiene para que se paralicen. Ah, ¿qué? ¿Qué los mata? Porque están paralizados, ya los mató. Ah, ok. Ay, no. ¿Hay alguien aquí? Creo que sí. Ah, no, su compañero. Ah, sí, mi compañero. No, no hay nadie. No, hay uno, hay uno donde está la paja. Aquí. Donde está el molino. Aquí. Aquí está. Hola, niño. Me traje un temor. Hay una tipa que se llama Grisito. Y que está en el molino. Creo que es el molino. ¿Qué molino? Ah, no, no es el molino. Es en la casa en el medio. Ajá. La casa en el medio. Ahorita yo estoy como en una torre. Sí. Ahí está la tipa escupida en la paja. En la paja de atrás. Ah, aquí, ¿no? Sí. No te ve. A ver, déjame ir contigo. Déjame ir contigo. Sí, pero en la paja de atrás. ¿Por dónde? No. No, no la está. No. A ver, en el otro molino. En el que está allá. Ah, ¿el de acá? Sí. Pero no es el molino. Ay, aventé una, aventé un cuchillo hasta el cielo. Bien, ¿qué tal? No, bien, salió. Mira, niñoto. Listo. ¡Victory Royale! Después, así como con asiento de traidor. Bueno, no, más bien con asiento de mongos. Después. Pues para mí me decía victory. Bueno, nos vemos en el siguiente juego de traidor acá en el rancho. Así que acá. Soy agente. Soy agente. Soy agente, ok. Y te matas médico para el traidor. Titi. Ahora voy a ir por el rifle este. Sí, ya que yo lo tengo. ¡Ah! Y hoy puedo usarlo porque soy agente. ¡Sí, es cierto! Ahora tienes que escapar. Mira, puedo usar el rifle aquí porque soy traidor. Soy agente, perdón. Creo que el que tiene esta sonrisa es... Es el que me tocó como compañero, pero no me acuerdo. Eh, eh. Es el que tiene una sonrisa en traidor. Me morí. ¿No lo hicieron? ¿El goto cherry? Eh, me morí. ¿Ya le pusieron la pistola y yo te he tirado? Eh, qué onda. Me morí porque le disparé a uno que traía un cuchillo. No, pero trae un cuchillo Todos lo vimos, trae un cuchillo A lo mejor te mato No, porque no apareció la imagen de que me mato Que raro Bueno chicos, comenten si a ustedes les ha pasado esto Porque es literalmente la forma final Me mato Ay Dios, estoy picando a todo el mundo Me mato Por Por ahí Por ahí, por donde yo soy No, de donde está El faro gigante ese En el color rojo Sí, es que hay dos Sí, perdón Este por otro Aquí en este, creo Sí, por ahí fue Creo que agarraron la pistola Es lo que estoy a buscar Bueno, está bien Mira, ya mataron Ese es el que mate No, ese no es Ese era el impuesto El traitor y nunca me fijé ¿Dónde está? El que dice impuesto cuando es traidor Sí Sí, sí A ver, voy a ver cuál es el otro Sí, mate el traitor Porque nomás queda uno Hizo el que te estaba siguiendo Ese es el 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 Faltan 40 segundos Distraiga un poco O pierdelo Pierdelo de vista Y ya escapa Princa 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 La metrallita Esa cosa No me acuerdo Cómo se llama La No me apareció No me apareció El rifle Es que ya estaba cerca Pero giraste Y te mato Bueno, ahora sí Siguiente partida No, en serio Comenten Se les da miedo Este Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo soy Sibylin 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 Entre comillas Digo Sin comillas ¿Qué? Nada Tío ¿Cuál es el color? No, menten ¿Eres buena o buena semana? Soy buena ¿Eres buena matracha? Entre comillas Soy buena Pero cuando era cherry Siempre me dijiste No, no me dijiste así Soy traidora No soy traidora No soy traidora No soy traidora No soy traidora Entre comillas Digo Nada Segurita ¿Qué? Oma Oma Segura 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 Segurísima Segura 1000% traigo Segura Segura 1000% traigo ¿Te mataron? No. Es que casi me caigo. ¿Te caigo? Ok. Si papá quiere ganar, vamos a ver lo que hace. ¿Cómo se llama? Mmm... Mercer... Me mataron. Uno de puro negro. Ah, ¿y cuál es? Ah, fin de mi partido. Fin de partida. Fin de partida. Fin de partida. Si así me mataron a otra. Hay una niña que es impostora. Digo, traitor. Tiene el color café de pelo y se llama The Full Ball. ¿De pelo? Ball. ¿Está? Sí, por ahí está. No la he visto previo. Ok. Mira, ten cuidado por ahí, eh. Bueno, ese no lo es. Ese es el... Ese es el bueno. Ese es de bueno. Ese es de... ¿Cómo se dice? ¿Qué? Deboot. ¿Qué es eso? Porque un o... Con dos o en inglés es... Bueno. Bueno. Ah. Ah, bueno. Ese que es... ese negro que está por ahí. Mira. Ya, ya lo, ya lo. Ya lo. Deboge. Está cambiando. Está cambiando. Vete por ahí. Vete por ahí. Salte. ¡Brinca! ¡Que brinques! ¿Qué es? Te puede atacar. ¿A atacar? ¿Cómo... Mira? ¿Ya lo distrajiste? ¿No? ز que no estoy como distrayendo. Ajá. No. Regresate. Y acá. También el de... También el de cara feliz monstruosa está... Por ahí. Mira agarralo. Rápido. Uf. Y matalo. Mátalo. 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 ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Brinca! 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 Está detrás de ti, así que ten cuidado, ¿eh? Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé a la hija mía. ¡Ah! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡Salto! ¡Salto! ¡Iba! ¡No te quede! ¡No te quede! ¡No te quede! ¡Muertísima! ¡No te quede! Ten cuidado. Todos... Iba a decir, todos dejen like para que sobreviva. Oye... ¿Qué? El tipo de carita feliz, ya agarró la cosa esa. No, pero... El rayo tiene tanquita, mira. ¡Ah, sí, cierto! ¡Tiene tanquita! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú por qué te fijas en eso? ¡Ja, ja, ja! El de cara feliz monstruosa es el único que queda ahí, es el chelis. ¿Qué es? ¿Eso es la distraction? Escape. ¿Pero te fijas en el botín de tanquita? ¡Tanquita! ¡Ay, no! ¡Eres chica de tanquita! ¡Ja, ja, ja! Y bueno chicas, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dejen un gran like. Y suscríbanse. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Anapulse Gamer. Y a Katipin Juega. Y compartan con sus amigos cualquier video que ustedes quieran. Comenten una palabra feliz para que puedan salir como saluditos al final de los videos. Y síganme en mi grupo de Roblox. Y bueno, síganme en mis redes sociales que ya les va a aparecer en la pantallita. Casi al lado de Anapulse. ¡Ay, que me tapes! Sí, te va a tapar, pero bueno. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Vamos a despedirnos, ¿sí? Te mato. Bye. Bye, pues. Ay, que me tapes. ¡Ah! Bueno, pues. Bye. Chau.